muy buenas aquí luis garre con otro vídeo hoy quiero hacer quiero compartir con vosotros una reflexión una reflexión que me hacía a mí mismo y que he decidido compartirla porque creo que es importante la reflexión la siguiente quiero hablaros de realmente de algo que ya sabéis del poder que tiene nuestra mente el poder que tiene una mentalidad adecuada cuando estamos pretendiendo vivir una vida pues realmente una vida deseable una vida que nos guste estamos realizando cualquier actividad y queremos realizarla de la mejor manera posible y quiero poner os quiero hablaros de una de mi experiencia personal para mostrar un ejemplo de lo importante que es pues mantener una mentalidad adecuada saber autoconocerse a uno mismo saber reflexionar saber parar un momento y entrar en un estado de reflexión interior con uno mismo lo importante que puede aportarnos los grandes beneficios que puede aportar nuestra reflexión estos momentos donde paramos donde dejamos de hacer lo que estábamos haciendo reflexionamos con nosotros mismos buscamos los porque todos los motivos que existen ahí que tenemos las dudas que tenemos los miedos y llegamos a conclusiones para después darnos cuenta de cambios realmente espectaculares que se producen que se pueden llegar a producir y os quiero hablar en mi caso quiero hablar pues bueno yo he tenido mucha experiencia en esta en esta etapa de emprendedor en la que estoy tanto con mis libros como con este mismo canal de youtube que ahora mismo estáis viendo con los cursos online que yo mismo he creado y que estoy vendiendo y que además están funcionando muy bien pues al principio cuando comencé con esta experiencia realmente pues me daba cuenta que me miraba a mí mismo en los vídeos en los propios cursos lo que me costaba era una barbaridad lo que me costaba grabar un curso había días que me tiraba pues el día entero grabando vídeos y luego desechaba todos los vídeos porque no me gustaba ninguno me veía a mí mismo atenazado encorsetado realmente asustado o acojonado si queréis llamarlo así también se puede llamar porque no estaba disfrutando me daba cuenta que no estaba disfrutando la experiencia no estaba sintiéndome a gusto no estaba siendo yo mismo me metía mucha presión a mí mismo era muy perfeccionista buscaba siempre que quedara todo perfecto que quedara lo mejor posible que mis conocimientos se pudieran transmitir de la mejor manera posible y todo ese alto nivel de depresión que me metía a mí mismo realmente lo que hacía era atenazar me toda esa presión me estaba perjudicando realmente no me gustaba no me veía no me gustaba me pasó igual con los libros me pasó igual con este mismo canal si veis los primeros vídeos del canal pues veis en una persona realmente que todavía no está siendo natural no está siendo del mismo tiene miedo tiene dudas se siente presionado no está disfrutando y a raíz de este cambio de mentalidad de reflexionar conmigo mismo de decir por qué me está ocurriendo esto si yo realmente tengo los conocimientos tengo puedo aportar algo a por qué por qué no sale a la luz mi verdadera personalidad porque no sale a la luz mi mejor manera de expresarme en definitiva y llegué a la conclusión de que no estaba disfrutando así de sencillo no estaba disfrutando no estaba dejándome llevar no está me lo estaba tomando demasiado en serio todo realmente no le estaba encontrando sentido si tú estás haciendo algo que al principio pues no no es tu modo de vida no te está dando no te está ganando la vida con ello realmente lo estás haciendo porque estás disfrutando pues tienes que hacerlo realmente mostrando tu mejor lado tienes que ser positivo hacia las personas tienes que lanzar un mensaje positivo tienes que divertirte tú lo primero tienes que estar pasándolo bien motivado sintiéndote a gusto sintiéndote bien con lo que haces y a partir de ese cambio a partir de darme cuenta de que no era para tanto esto no era el exponerse a la gente a la cámara a través de los libros a través de los vídeos a través de los cursos no es no es tan en serio como siempre creemos no es algo tan serio realmente hay que dar lo mejor de uno mismo pero hay que hay que disfrutar tienes que estar pasándolo bien tienes que estar transmitiendo bien a las personas y esa fue la conclusión a la que llegué a partir de ahí a partir de esa conclusión de ese de esa forma de estar conmigo mismo de reflexionar pues todo salió del tirón como por arte de magia empecé a lanzar vídeos de una forma diaria empecé a publicar vídeo empecé a crear cursos seguía escribiendo libros cada vez más adaptado a mi propia personalidad cada vez me sentía yo más a gusto con lo que escribía y en definitiva estaba disfrutando estaba fluyendo con lo que hacía con la actividad que hacía no estaba pasando bien y ese cambio esa reestructuración de mi mente ese cambio de mentalidad esa reflexión que tuve conmigo mismo fue la que hizo posible que sucediera esto realmente me dijo a mí mismo porque estoy haciendo todo esto porque monto porque estoy montando mi propio estudio en casa me compro buenos medios me compro una buena cámara un buen micro me trabajo muy bien el plano me trabajo muy bien la edición con el vídeo en el ordenador son muchas horas mucha dedicación mucho trabajo para el que hace de vídeo y sabe realmente de lo que hablo con los libros ocurre lo mismo tienes que tener mucha constancia para estas dos horas todos los días delante del ordenador escribiendo para llegar a publicar la cantidad de libros que tengo publicado hasta el momento realmente que ser muy constante muy constante te tiene que gustar no hay otra te tiene que motivar lo que hace y llegué a esa conclusión llegué a la conclusión de que realmente tenía que divertirme en el proceso si no no tenía nada sentido me relajé se nota en los vídeos cada vez lo fui notando más salían los cursos como yo quería estaba a gusto estaba realmente sintiéndome bien y al final eso se transmite entonces el mensaje que quería lanzar en este vídeo era esta reflexión cuando os sintáis atascados por cualquier cosa en vuestra vida cualquier actividad que no estáis disfrutando que no estáis siendo vosotros mismos lo único que tenéis que hacer es cambiar la mentalidad cambiar el chip cambiar esa forma de pensar preguntaros por qué estáis haciendo eso llegar a la conclusión de que el único sentido el único significado es para sentiros bien para divertiros vosotros y para aportar algo bueno a las personas vuestra mejor versión y una vez que eliminar esas capas de presión empezáis a sentiros más libres y estar más a gusto con lo que estáis haciendo y al final todo fluye mejor todo fluye de maravilla y eso se transmite se transmite a la gente se transmite con vuestra actividad así que nada ese era el mensaje que quería explicar os quería compartir con vosotros que todo es un estado mental ya sabéis que la mente es muy traicionera nuestra mente es muy traicionera con nosotros mismos no nos damos cuenta ya no estamos auto exigiendo nos estamos metiendo presión de más estamos atenazados ya no estamos disfrutando con lo que hacemos y eso al final hace que no podamos aportar lo mejor de nosotros así que tener en cuenta esto meditarlo pensarlo llevarlo a vuestra vida e intentar cambiar aquello que no nos está gustando como está saliendo vale nada más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo venga ya hasta la próxima